Es un programa de posgrado diseñado para responder las necesidades de los profesionales con experiencia en atención a las madres lactantes y a sus bebés. En el curso utilizaremos casos clínicos que hemos visto todos los profesores durante nuestro trabajo en la lactancia materna y aceptaremos los que traigáis los alumnos y así aprenderemos todos. El posgrado en lactancia y donación de leche humana es un posgrado de 30 créditos semipresencial pero que este año vais a poder cursar 100% virtual acreditado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universitat de Vic Universitat de la Cataluña Central. Contamos con un profesorado con una amplia experiencia muchos de ellos han dado el pecho personalmente, yo no y entre todos esperamos poder atender vuestras dudas y preocupaciones de forma personal aunque telemática.